Bienvenidos, esto es el Fashion Walk Otoño-Invierno 2015 de Paseo Arcos Bosques. En esta ocasión es muy especial y ¿saben por qué? Pues es la primera vez que voy a estar conduciendo el evento y eso me llena de emoción. ¿Me acompañan? Esto es Arcos Life y comenzamos. Y ahora sí, ¿ya están listos? Pues estamos a punto de comenzar el Fashion Walk Otoño-Invierno 2015. Comenzamos todo esto claro en Paseo Arcos Bosques. Un aplauso, ¿no? Nos encontramos con Sebastián Rulli. Sebastián, gracias por darnos un poco de tu tiempo. Y cuéntanos un poco de ti. Sabemos que empezaste como modelo. Cuando ves esta pasarela, ¿qué recuerdos te trae? Pues muchos. La verdad es que me encanta la moda. Me divertía mucho los estiles. Es realmente algo diferente al caminar por la calle. Y sobre todo la moda, ¿no? El hecho de ver las tendencias, los colores, lo que se usa. Me parece muy divertido. Me gusta mucho ver desfilis. Oye, ¿y cómo fue que pasaste de la modelada a la actuación? Bueno, la modelada fue como un intervalo que tuve en mi vida con el fin de poder hacer algo más, ¿no? Lo utilicé para viajar, para conocer, para independizarme un poco. Y para estudiar teatro mientras estaba viajando. Nunca fue mi fin ser modelo y ya había llegado, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Oye, cuéntanos, ¿vienes mucho aquí a Paseo Arcos Bosques? Todos los viernes, la verdad. ¿Invitarías a los que nos están viendo que vengan y aquí compren sus cosas? Sí, aquí venden cosas muy bonitas. Está espectacular este arco. Pues muchas gracias, Álvaro. Y nos vemos en el próximo Fashion Walk. Gracias. Nos encontramos con Pamela Almanza, conductora de la barra del Canal 5. Oye, ¿y tú qué tan metida estás en esto de las pasarelas y el mundo de la moda? Pues la verdad, no mucho. O sea, no es que no me interese la moda, pero no es de las personas que sigo, a todas las blogueras, que vengo a todos los eventos de moda. Pero me gusta, me gusta como la ropa bonita, lo que está de moda, como que las cosas que me hagan sentir segura y cómoda y que estén in, siempre me va a gustar. Oye, Pamela, pues ¿podrías mandar un saludo a nuestros amigos de Arcos Live? Claro que sí, amigos de Arcos Live. Yo soy Pamela, les mando un beso y un abrazo. Gracias. ¿Y qué fue para ti representar a tu país en China en el Miss Mundo? Pero, híjole, padrísimo. La verdad que fue increíble. Yo creo que siempre lo dije y siempre se lo dije a mis papás y a todo el mundo. Lo que vivía ahí, yo soy la única que lo viví, ¿no? Entonces, yo no podía explicarles y decir todo lo que había vivido y todo lo que había pasado, ¿no? No eres Dafne Molina, ¿no? Aquí eres, ¿no? Nuestra belleza DF, que me tocó a mí representar el DF. Allá eres México. Entonces, todo el tiempo traes tu banda de México. Entonces, oye, México, oye. Entonces, el estar escuchando a tu país también es fuerte, pero también es importante. Oye, Dafne, y por último, ¿qué tal te pareció este evento? Padrísimo. La verdad me encantó porque hacen un conjunto, ¿no? De todas las tiendas que tienen aquí. Verlo en un solo escenario, ver a los modelos, ¿no? Portando las prendas que en la tienda son importantes, los lentes, los accesorios, ¿no? O sea, hasta relojes. Entonces, está padrísimo ver todo en un solo escenario. Oye, Dafne, y un favor, ¿te podrías mandar unos saludos a Arcos Life? Claro que sí. Muchos saludos y muchos besos a Arcos Life. Gracias. Soy Dafne Molina y espero que les haya gustado esta gran pasarela. Gracias. Gracias por la compañía. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este Fashion Walk Otoño-Invierno 2015 de Paseo Arcos Bosques. ¿Hubo cosas padrísimas? ¿A poco no? Y recuerden que todo lo que vieron en el desfile lo pueden encontrar aquí, en Arcos Bosques. Yo soy Paulina García Robles y esto fue Arcos Life. Recuerden de suscribirse a nuestro canal y compartir todos nuestros videos. Hasta la próxima. Arcos Life. Les mando muchos besos y gracias por la invitación. Sigan así.